Domingo, 7 de la noche, Teleradio América, hoy Migración con Judith Félix, como siempre un contenido sin igual. Gracias a todos por estar ahí pegaditos al televisor como cada semana. Hoy hablaremos un contenido sumamente especial, vamos a hablar de las cosas nuevas que ha dicho Donald Trump durante esta semana para los Estados Unidos. Una noticia nueva también, el consulado de España cambió de back el centro de visados, la solicitud del centro de visados será ahora en una nueva dirección, en la avenida Brown Lincoln, ya no será en la avenida Tiradentes, sino que hizo unas contrataciones nuevas con un nuevo centro de solicitud de visados. Así que ya saben los que van a solicitar para España, no se pierdan el detalle de esta información. Como siempre, hablando con mi gente, nuestro segmento interactivo, ustedes podrán llamar, escribir y nosotros estar con muchísimo gusto dándole todas las respuestas. Así es nuestra tierra, vamos a ver a dónde nos va a llevar Chelo. ¿A dónde nos va a llevar Chelo hoy? Un recorrido por la República Dominicana. En The Viaje con Judith, ustedes saben que este es un segmento que hacemos una vez al mes, Chelo nos ha preparado un reportaje lindísimo sobre Venecia. ¡Ay, Venecia! Y como este programa cuenta con la bendición eterna del Señor, veamos la palabra diaria del día de hoy. Palabra diaria, conciencia. Yo soy una expresión de la vida, sustancia e inteligencia de Dios. Conciencia es lo que pienso y siento en este momento. Mi conciencia crística es mi habilidad de razonar y tomar decisiones partiendo del Cristo morador. Hacerlo conecta mi mente y corazón con el Espíritu Divino, en el cual vivo, me muevo y tengo mi ser. La cofundadora de Unity escribió, Ora para que tu fe innata y limitada en Dios sea acelerada, avivada y llevada a la acción positiva. Con los ojos de la fe, visualiza que continuamente manifiestas pureza, armonía y salud en cada parte de tu cuerpo. Oro para que todo lo que haga sea hecho partiendo de mi conciencia crística, mi conciencia más elevada. Hoy y todos los días recibo con gozo la realización de mi verdadera identidad crística. A veces me preguntan si vale la pena tanto esfuerzo. Es duro tratar de superarte día a día. Controlar hasta el último movimiento para lograr la perfección. Pero a todos aquellos que me preguntan, yo les respondo lo mismo. Que un día decidí que quería volar. Air Europa, porque todo el mundo puede volar. Esta estancia viene a traer muchas cosas buenas para las familias que como yo tendrán la oportunidad de que sus hijos e hijas sean formados, cuidados y atendidos. Un espacio digno donde estar y de esa manera poder desarrollarse en un ambiente de amor y cuidado. Recibirán una educación que los impulsará desde temprana edad hacia un futuro brillante lleno de oportunidades. estamos cambiando para una nueva nación, una nueva república dominicana que estamos cultivando en las escuelas. La república dominicana más temprano que tarde tendrá esta revolución educativa del presidente Danilo Medina. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Crece, crece tus ahorros y gana este fin de año. Crece, crece tus ahorros y con un viaje te premiamos. Por cada 500 pesos que deposites mensual en tus cuentas de ahorro Ban Reservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 5 premios semanales de 25 mil pesos y el premio final de un viaje todo pago para dos personas. Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Para mí Nelly Rent Car es lo mejor a la hora de elegir un vehículo y alquilarlo. En Nelly nuestra preocupación de cada día es servirle mejor, para eso contamos con mayor oferta en todo el año, más variedad de vehículos para diferentes usos, mejores coberturas de protecciones, mayor facilidad para recibir o devolver el vehículo que incluye el traslado del cliente, más oficinas de alquiler, tenemos oficinas en Distrito Nacional, dos en la zona oriental, Megacentro, San Vicente de Paúl, Santiago, Baní y Bávaro. En los aeropuertos también tenemos en las Américas, en el aeropuerto de Punta Cana, del Cibao y el de Puerto Plata. Mejores propuestas en las diferentes modalidades de alquiler diario semanal, mensual o leasing, más facilidades de pago en reservaciones, pudiendo hacer hasta en cuatro pagos tu reservación. Mayor nivel de comunicación para los clientes con disponibilidad de Wi-Fi, o sea que tenemos de todo. Llámanos y comprobarás por qué, Nelly, somos movilidad. Para reservaciones, 809-687-7997 o visite nuestra página web, NellyRad.com. Nelly Rencar, lo mejor. Hoy, en Migración con Judith Félix, visitaremos Venecia. Venecia, desde su origen, convive con el agua. Los primeros habitantes, para escapar de las circunciones de los bárbaros, se refugiaron en la laguna y, a causa del terreno pantanoso, se vieron obligados a construir palafitos para vivir. Estos palafitos, poco a poco, fueron convirtiéndose en una de las ciudades más bonitas del mundo. Vive en torno al agua y cuya calle principal es el Canal Grande, por el que cada día pasan muchas embarcaciones que van de una parte de la ciudad a la otra. 446 puentes de piedra, hierro o madera unen las calles y callejuelas de la ciudad. El agua es la particularidad de este lugar, pero no siempre es fácil, porque también existe el fenómeno de la marea alta. El agua cubre el suelo de Venecia a causa de las corrientes y del viento. Este fenómeno es más frecuente en los meses que van de noviembre a mayo. La primera parte que se sumerge es Plaza San Marcos, que es el punto más bajo de la ciudad y la plaza es todavía más espectacular. Pero por muy fascinante que pueda resultar, la frecuencia de este fenómeno está aumentando cada año y está dañando los cimientos de las casas y los demás edificios. Es una ciudad única en el mundo que todos quieren visitar, un lugar que cada vez que vuelvan conseguirán sorprenderse por las emociones y los encantos que tiene. Una fotografía de su grandioso pasado son las calles y callejuelas, los puentes, las plazas y los patios, que siempre les asombrarán. Venecia es un destino turístico durante todo el año, tanto que en verano llega a abarrotarse. El centro histórico de Venecia está formado por 118 pequeñas islas, con más de 400 puentes que las unen y forman un único territorio, dividido en seis antiguos distritos administrativos, tres a cada lado del Canal Grande. La estación con más turistas es de abril a octubre, sobre todo en los meses de julio y agosto. En este periodo es casi imposible encontrar un hotel si no se ha reservado. Carnaval y Navidad también son periodos con muchos turistas. Se disfruta de la atmósfera de la ciudad con un clima invernal fresco. El mejor periodo del año para evitar las masas de turistas y disfrutar de Venecia con un clima agradable y tranquilo son las semanas antes de Semana Santa, porque noviembre y diciembre son meses más problemáticos por el clima, que puede ser frío y lluvioso. Migración con Yodith Félix les invita a visitar Venecia, una ciudad mágica y encantadora. En Soluciones JC te solucionamos todo tipo de problemas con tu vehículo. Hacemos el traspaso de tu matrícula en 24 horas. Corrección de chasis, cambio de color, pérdida de placa y duplicados de matrícula. Todo esto en 24 horas. Soluciones JC. Comuníquese con nosotros al teléfono 809-710-8216. Para contactar con las oficinas de la licenciada Judith Félix en Santo Domingo, 809-508-1621, en Santiago, 809-583-379 y en Higüey, 809-554-0914. Inespre hará alianzas con ayuntamientos para beneficiar a los más pobres con nuevos mercados de productores. El Instituto de Estabilización de Precios Inespre seguirá formalizando alianzas con los diferentes ayuntamientos del país para beneficiar a los más pobres con la instalación de nuevos mercados de productores. Así lo anunció el director del Inespre, Jorge Radamés Orilla Osuna, al dejar abierto un nuevo mercado en el Distrito Municipal de Atodamas, en una alianza con el ayuntamiento de esa comunidad, donde se beneficiaron residentes en unos 20 barrios. Se abastecieron de diversos productos agropecuarios y demás de la canasta familiar moradores de los sectores Atodamas, Los Montones, Ramón, Jamey, Boruga, Los Hoyos, Las Ceneas, Carvajal, Daza 1, Daza 2, Limón Dulce, San Francisco, La Llamada, Parra, Mano Matuey, Los Calimetes y Mamey Macho, entre otros. El director del Inespre manifestó que ese organismo siempre estará al servicio de las comunidades como Atodamas, para que puedan ejercer el derecho a comer comprando productos a precios justos, como lo ha instruido el presidente Danilo Medina. Si ha sido víctima de engaños y estafas por parte de delincuentes, en su afán de viajar a otro país, le invitamos a compartir su testimonio con nosotros. Ayúdenos a parar la delincuencia. Hoy, en Migración con Judith Félix, uno de los carnavales más pintorescos de República Dominicana, el Carnaval de Santiago. El Carnaval de Santiago, considerado uno de los más importantes de la República Dominicana, concentra cada domingo de febrero gran cantidad de personas en el Monumento a los Héroes de la Restauración de esta ciudad. Aunque el terremoto que atentó contra la ciudad en 1842 y los posteriores saqueos haitianos impide precisar la fecha de inicio de estas fiestas, este pueblo conserva orgullosamente sus tradiciones carnavalescas. Los lechones, personajes característicos de este carnaval, surgieron como guardianes del orden en los viejos carnavales de Santiago. Iban delante de las comparsas para abrirles caminos y evitar las bellaquerías de los muchachos, según han expresado conocedores de este tema. En los inicios, este carnaval se dividía en función de las clases sociales existentes en Santiago, con muchas manifestaciones en clubes privados, por parte de los sectores pudientes y en las calles de los barrios populares, particularmente en La Joya, Los Pepines y posteriormente Pueblo Nuevo. Los diablos cojuelos son llamados en Santiago lechones, debido a que las caretas asemejan a un cerdo, con un hocico estilizado que más bien semeja a un pico de pato. También se les llama macarao, como en Salcedo y Bonao, aunque este es un término más genérico para referirse a ellos. Es la pronunciación vulgar de enmascarado. El traje de los lechones es el típico de los diablos cojuelos, un mameluco de colores vivos, a veces entero, a veces de dos, tres y hasta cuatro colores, adornado con cascabeles, cintas, gallardetes y espejitos circulares. Pegado al traje va un capuchón que cubre la parte posterior de la cabeza. Algunos llevan rabo que puede colgar libremente por detrás y puede enrollarse en el cuerpo. Estos rabos, generalmente de color entero, contrastan con el resto del traje. Igualmente puede llevar una capa que cuelga por la espalda hasta la mitad de la pantorrilla. Anteriormente, el carnaval de Santiago se celebraba antes del miércoles de ceniza, pero en la actualidad ya se celebra los domingos de febrero, independientemente de la cuaresma. Para el carnaval, la ciudad observa una división en dos mitades, La Joya, un barrio en la parte baja de la ciudad, más cercano al río, y Los Pepines, un barrio en la parte alta. Los trajes que llevan los miembros de estos dos sectores son idénticos excepto las caretas. Los de Los Pepines le dejaron dos cachos, o sea, cuernos lisos, y los de La Joya los llenaron de pequeños cachitos. En años anteriores, se escenificaba una batalla simulada con fuetes entre las dos facciones opuestas, el martes previo al miércoles de ceniza. Esta batalla se hacía siempre frente a la puerta del cementerio, y participaban miembros de los dos grupos de lechones. Mientras recorrían la ciudad, algunos lechones llevaban fuetes con los que amenazaban a los transeúntes y a otros lechones. Lo más común, sin embargo, es que lleven vejigas de vaca infladas con las que se golpean unos a otros y a curiosos. Otros personajes que se destacan en las actividades carnavalescas de Santiago son los indios, la piel sucia del Nicolás Dendén, la muerte en yipe, el hombre del papelón, el baile del muñeco, y otros que son engrandecidos por la vistosidad y el ingenio popular. Migración con Judith Félix les invita a disfrutar en este mes de febrero toda la magia, la vistosidad y la espectacularidad del carnaval de Santiago. ¡Suscríbete! Seguros Patria Siga nuestro canal de YouTube, Judith Félix, y podrá ver este y todo el contenido de nuestros programas. No lo olvides, visita nuestro canal Judith Félix en YouTube para que veas todos nuestros programas. En Soluciones JC te solucionamos todo tipo de problemas con tu vehículo. Hacemos el traspaso de tu matrícula en 24 horas. Corrección de chasis, cambio de color, pérdida de placa y duplicados de matrícula. Todo esto en 24 horas. Soluciones JC. Comuníquese con nosotros al teléfono 809-710-8216. A continuación, nuestro segmento interactivo, Hablando con mi gente. Hablando con mi gente, nuestro segmento, señores, gracias de corazón. Ya somos 22,400 seguidores en Instagram, 18,950 en nuestra página de fans de Facebook y miles y miles y miles de suscriptores en YouTube. Muchas gracias. Ustedes saben que yo premio esa fidelidad. En el día de hoy, pues tenemos que ya la semana pasada vimos como Donald Trump, en su inicio, ¿verdad?, como mandatario de los Estados Unidos, pues ha dictaminado, ya empieza a verse ese racismo y esa xenofobia con los latinos y es que ha eliminado los portales en español de las instituciones del gobierno. Es decir, la Casa Blanca tenía, pues, una página web que era en español, precisamente para la prensa latina, para los latinos americanos en general, y él ha eliminado eso, como otros portales también del gobierno de los Estados Unidos, que tenía la opción del español. Pues ya ha sido erradicado eso y eso es una pequeña muestra de todo lo que él piensa hacer, o de lo que puede hacer, mejor dicho, de lo que puede hacer administrativamente, porque de qué se trata lo que yo les quiero explicar a todos ustedes. Donald Trump puede, como presidente de los Estados Unidos, emitir decretos, ¿ok?, y nadie, o muy poca gente, se los puede rebatir, pero no puede derogar una ley tan fácilmente. Necesita la ayuda del Congreso y, por lo menos, estamos esperanzados de que en ese sentido las cosas, pues, sean a favor de nuestros latinos, de nuestros inmigrantes. El Consulado de España anunció un nuevo VAC, es decir, un nuevo centro de visados para el Consulado de España a partir del lunes de la semana que pasó, pues ya el Consulado de España tiene ahora en la Lincoln su centro de visados. Ahí se van a recibir todas las solicitudes de visas de paseo, visas de estudios, visas de corta duración. Bien, en el Consulado se sigue recibiendo el resto de visados. Así que ya lo saben, si usted quiere solicitar visa para España, ya no podrá ir al VAC que está en la tiradentes, porque ya rompieron relaciones laborales con ese VAC, sino que será otro el que, pues, se impondrá. Bien, bueno, vamos entonces a empezar en el día de hoy con las llamadas. Hola, buenas. Buenas, buena noche. Buenas, ¿cómo estás? ¿De dónde llamas? De Santiago. No tengo aquí, no tengo aquí el retorno, por favor. No la puedo escuchar bien aquí en el estudio, la escucho muy lejos. Vamos a esperar a que nos den el retorno. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ahora sí te escucho. ¿Tu nombre? Luz María Reynoso. ¿De dónde llamas, Luz María? De Santiago. Santiago, qué bien. Cuéntame cómo te ayudo. Yudi, yo quiero saber, mi hijo es ciudadano, y él me pidió hace seis meses. Sí. A mí me llegó un papel con el número de casos y que dice visa. Entonces, yo quiero saber qué tiempo me dura para mandarme la cita, porque yo estoy esperando y no me ha llegado nada. Mira, a partir del momento que él te pide, el tiempo aproximado es de ocho a doce meses. Entonces, pero te digo esto, que es a partir del momento que él te pide. ¿Por qué? Porque a veces se retrasan, no envían normalmente los pagos, o cometen errores en el formulario, o se le olvidó porque fulano me dijo que era esa pregunta y no era esa. Entonces, eso es sumamente delicado. Lo que hay que hacer es contar, a partir del momento en que tu hijo somete la petición, de ocho a doce meses es el tiempo de espera. Tú me dices que hace seis meses fue que él te pidió. Sí. Me imagino que ya te habrá llegado el preaviso. ¿No te ha llegado el preaviso todavía? Sí, hace como cinco meses que me llegó el preaviso. ¿O la aprobación? No, la aprobación me llegó el 15 de mayo y el preaviso me llegó el 26 de julio. Ok, muy bien. Entonces, ya tú completaste lo del preaviso, ¿verdad? Sí, ya él completó y mandó los papeles de la cita, él lo llenó y lo mandó. ¿Y tú te acuerdas en qué fecha él completó? A final de octubre, porque nosotros estábamos esperando que no iba a llegar la cita en noviembre y como había muchos días de fiestas, no llegó nada. No, no, no. Yo estimo que para febrero, a más tardar marzo, debe estar llegándote la cita. Si de aquí a marzo no te llega la cita, entonces pásate por mi oficina en Santiago, que nosotros estamos todos los jueves en Santiago para verificar qué es lo que está pasando con tu caso. ¿Ok? Es normal, señores. Hubo retrasos en todos los casos. ¿Por qué? Por las elecciones. Recuerden que los oficiales de inmigración le estaban dando prioridad a lo que eran las nacionalidades, las ciudadanías, los pasaportes norteamericanos y por ende, porque necesitaban más votantes, ¿verdad? Y por ende, pues habrá que esperar. Bien, ya saben. Vámonos con el correo, adelante. Estoy pedido por mi madre, antes residente y ahora ciudadana americana, pero a pesar del cambio de estatus, el caso sigue siendo muy lento. El 17 de noviembre de 2016, llamamos y nos dieron cinco semanas, pero no hemos tenido más respuestas. Esta es una consulta de José Manuel. Fíjate, hubo un cambio en tu caso, José Manuel, hubo un cambio de categoría de preferencia de visa, ¿verdad? Pasaste de lo que era F2 a F1. Entonces, el tiempo, ellos están trabajando ahora mismo con el 2010, tú eres del 2009, pero en la F1 hay un retraso, ¿ok? O sea que, si no te ha llegado nada de aquí a febrero, porque tu madre te pide y es ciudadana, entonces debes te contactar al Centro Nacional de Visas o contactarnos a nosotros para proceder a realizarte un rastreo del caso. Señores, ¿qué es el rastreo del caso? El rastreo del caso es el procedimiento que yo llevo a cabo, particularmente yo, mi oficina, lleva a cabo para solicitar y saber el estatus de los casos. A veces hay casos, señores, que es por una pequeñez que está parado y dura cinco y seis años parado en el Centro Nacional de Visas por un papel que había que enviar. Y como nadie llamó y nadie averiguó, pues entonces ahí se quedó. ¿Ok? Así que lo importante de todo esto es saber el estatus del caso y eso lo podemos hacer con un rastreo. ¿Bien? Tenemos llamada. Hola, buenas. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, ¿de dónde llamas? De Santiago. Cuéntame, ¿cómo te ayudo? Doctora, es para una preguntita. Mi esposo quiere buscar visa. Sí. Entonces, él dice para que vamos todos, él no quiere el solo. ¿Y cuántos hijos son? Él y yo, y tres niños. Mira, a mí me gusta siempre que vaya primero la pareja. ¿Por qué? Dígame. Porque el cónsul evalúa, bueno, los lazos que lo atan aquí son varios lazos, ¿verdad? Están los hijos, que es lo más importante, que ustedes lo dejan. Entonces, con ustedes le den ese visado, que vayan a solicitar esa visa. Y ya, le den su visa y vayan y prueben la buena fe a los Estados Unidos. Entonces, si regresen, entonces le solicitamos a los niños. Ok. Porque él tiene buena absorbencia económica. Incluso el negocio que él tiene, él compra para los Estados Unidos, para allá. Ah, ¿y tú estás con él en el negocio? Sí, algunas veces yo le ayudo en el negocio. Ok. Bueno, pues entonces, ¿por qué no te pasas por mi oficina el jueves? Anota el teléfono, ahí te lo va a dar Chelo, 809, ahí está en pantalla, 583-379. Hazte la cita conmigo en Santiago, para entonces nosotros evaluarte y verificar si realmente vale la pena que vayan todos, sino que fueran nada más ustedes dos. Ok. Vamos a ver qué pasa. Lo importante de un caso migratorio es la evaluación. Señores, oriéntense, señores. No se lleven de porque el primo viaja y al primo le pasó eso, a usted le va a pasar lo mismo. No. No se lleven que el tío le dijo que él sabe llenar esos formularios, porque fue que él le llenó los formularios a la familia entera y que él se sabe eso de memoria. Tampoco. ¿Por qué que usted no sabe? Esto hay que estudiarlo. Miren, mucha página para la derecha y para la izquierda. Por eso es que dicen muchos abogados que no son abogados de migración, que porque saben llenar un papel sencillo, ya son abogados de migración. Eso no es así. Y le sale más cara la sal que el chivo, como dicen aquí en la República Dominicana. Un error le puede costar, y no estoy hablando nada más para Estados Unidos. No quieran ustedes, no quieren ustedes saber lo complicado que son los canadienses, por ejemplo, con los formularios. Yo me atreveré a decir que los formularios de Canadá son más complicados que los de Estados Unidos. Y un sí por un no que tú pongas ahí, eso es esencial. Otra cosa, si usted fue deportado de los Estados Unidos y ya han pasado más de 10 años, 15 años, su vida ha cambiado, y usted quiere por alguna circunstancia ir a Canadá porque quiere conocer Canadá, por la frontera, no es para pasarse, no, no vayan a pensar ustedes que es para pasarse de Canadá a Estados Unidos, sino que quiere visitar, quiere visitar. Debe de poner en el formulario canadiense que usted fue deportado porque eso le aparece. ¿Ustedes creían que no? Pues sí. Eso les aparece a Canadá cuando usted ha sido deportado de los Estados Unidos. Y muchas veces la deniegan, otras veces la emiten, todo depende de qué tan sincero usted sea en la solicitud del formulario de visa. Vámonos entonces, ¿qué tenemos? Una llamada. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿De dónde me llamas? De La Vega. ¿Cuál es tu nombre? Alberto Almanzar. Alberto Almanzar. ¿Cómo te puedo ayudar? De hacer una pregunta. ¿Cuál es? Queremos saber más o menos, una persona tiene visa, que ya está avisado, tiene que salir, tiene que salir antes de equitiempo para Estados Unidos. ¿Visa de paseo? ¿Visa de paseo? De paseo, sí. ¿Para Estados Unidos? Ajá. Eso es un mito, yo no sé quién es que se ha puesto a decir por ahí, dije que, ah, no, si usted no sale antes de los cinco años, usted se le cancela su visa. Eso es mentira, señor, ustedes pueden usar su visa cuando ustedes quieran. La visa de paseo es un privilegio, que ya tú lo tienes, al obtenerlo, le das un buen uso, pero cuando tú quieras, tú puedes durar, si tú quieres nueve años sin viajar y no va a haber problema. Ok. Bien. ¿Otra preguntita se le puede hacer? Adelante, aproveche, que es gratis. Sí, gracias, amor. Por ejemplo, yo estoy pedido por mi hermana y tengo aproximadamente seis años de pedido, y está mi esposa y están mis hijos, y estamos todos con visa, ¿qué usted me recomienda? Entonces, puedes ir y venir con tu visa sin problema hasta que te llegue la residencia, la cita de residencia, ¿ok? Ok. En caso de que se te vensa la visa, puedes renovarla sin ningún inconveniente, y como ustedes sí le han dado un buen uso a su visa, ustedes han actuado de buena fe, pues no va a haber ningún problema, ¿ok? Ok, muchas gracias. Lo que sí te voy a decir es que no te vayas a quedar allá. Ok, ok. Ok, ok. Mira. No, está bien, no, muchas gracias. No, no me interesa quedarme por ahora. Ah, bueno, porque tú sabes que siempre hay alguien que está ahí, mira, con el oído, ahí, ahí, hablándote, hablándote, quédate, muchacho, quédate, que tú trabajando en una bodega aquí, gana más que en ese trabajo de oficina que tú tienes, no te lleves. Muchas gracias, mi amor, no, de verdad, yo siempre veo tu programa y te doy seguimiento siempre, tú eres muy, muy amable. gracias, sabes que el compromiso es todos los domingos a las 7 de la noche por este mismo canal vamos entonces a una pausita comercial ustedes no toquen el televisor no toquen ese control que enseguida retornamos de aquí pa allá y de allá pa acá ganas con tus remesas por cada transacción de remesas que envíes o recibas a través de Banreservas te entregarán un rayadito con el que podrás ganar tarjetas de llamadas, premios en efectivo tabletas y teléfonos inteligentes de aquí pa allá y de allá pa acá ganas con Banreservas con Banreservas Banreservas, el banco de los dominicanos esta estancia viene a traer muchas cosas buenas para las familias que como yo tendrán la oportunidad de que sus hijos e hijas sean formados cuidados y atendidos un espacio digno donde estar y de esa manera poder desarrollarse en un ambiente de amor y cuidado recibirán una educación que los impulsará desde temprana edad hacia un futuro brillante lleno de oportunidades estamos cambiando para una nueva nación una nueva república dominicana que estamos cultivando en las escuelas la república dominicana más temprano que tarde tendrá esta revolución educativa del presidente Danilo Medina por la calidad integral del sistema educativo Ministerio de Educación para contactar con las oficinas de la licenciada Judith Félix en Santo Domingo 809-508-1621 en Santiago 809-583-379 y en Iguéi 809-554-0914 Inespre garantiza comida barata a los pobres en 2017 con mercados de productores el director del Instituto de Estabilización de Precios Inespre Jorge Radamés Zorrilla Ozuna anunció que ese organismo oficial garantizará comida barata a los pobres durante el presente año a través de los mercados de productores que se instalan en todo el país Zorrilla Ozuna hizo el anuncio al encabezar junto al sacerdote Isaías Matas Castillo el acto de apertura de manera simultánea de ocho mercados de productores en el reinicio de los programas de Inespre El gran mercado de productores se realizó en la parte frontal de la Iglesia La Alta Gracia del sector del mismo nombre en el municipio Santo Domingo Oeste El director de Inespre dijo que ese organismo realizará durante el 2017 más de 500 mercados de productores en los cuales los sectores de menos ingresos podrán abastecerse de los productos de la canasta familiar a precios asequibles y de esa forma asegurarle el derecho a comer como ha instruido el presidente Danilo Medina Zorrilla Ozuna distribuyó a personas envejecientes discapacitados mujeres embarazadas y otras diversos productos de la canasta familiar para mí Nelly Rent Car es lo mejor a la hora de elegir un vehículo y alquilarlo en Nelly nuestra preocupación de cada día es servirle mejor para eso contamos con mayor oferta en todo el año más variedad de vehículos para diferentes usos mejores coberturas de protecciones mayor facilidad para recibir o devolver el vehículo que incluye el traslado del cliente más oficinas de alquiler tenemos oficinas en Distrito Nacional dos en la zona oriental Megacentro San Vicente de Paúl Santiago Baní y Bávaro en los aeropuertos también tenemos en las Américas en el aeropuerto de Punta Cana del Cibao y el de Puerto Plata mejores propuestas en las diferentes modalidades de alquiler diario semanal mensual o leasing más facilidad este pago en reservaciones pudiendo hacer hasta en cuatro pagos tu reservación mayor nivel de comunicación para los clientes con disponibilidad de Wi-Fi o sea que tenemos de todo llámanos y comprobarás por qué Nelly somos movilidad para reservaciones 809-687-7997 o visita nuestra página web NellyRat.com Nelly Rent Card lo mejor Seguros Patria 45 años ofreciendo las mejores opciones en seguros para vehículos personales negocios viajes y repatriación y nuestro servicio exequial vital últimas atenciones tú lo tuyo y los tuyos asegúralos con Patria la compañía de mayor prestigio y tradición en seguros de República Dominicana para más información visita nuestra página web segurospatria.com y se parte de nuestra gran familia de asegurados siga nuestro canal de YouTube Judith Félix y podrá ver este y todo el contenido de nuestros programas no lo olvides visita nuestro canal Judith Félix en YouTube para que veas todos nuestros programas En Soluciones JC te solucionamos todo tipo de problemas con tu vehículo hacemos el traspaso de tu matrícula en 24 horas corrección de chasis cambio de color pérdida de placa y duplicados de matrícula todo esto en 24 horas Soluciones JC comuníquese con nosotros al teléfono 809-710-8216 Continuamos con nuestro segmento interactivo Hablando con mi gente Después de este contacto publicitario seguimos con Migración con Judith Félix en su segmento interactivo Hablando con mi gente Recuerden que esto es gratis y es una sola vez a la semana una hora así que llamen escriban ahí está el Twitter el Instagram el Facebook también tenemos los teléfonos de los estudios para que se puedan comunicar conmigo y yo responderles de todo sobre migración miren vamos a hablar un poquito antes de seguir con las llamaditas y los Twitter y Facebook y el Instagram hablar un poquito sobre las visas canadienses fíjense que Canadá es un país que le abre las puertas a mucha gente sin embargo así mismo exige que esos extranjeros o esas personas que vayan a residir allá pues tengan cierto nivel educacional lo primero es si usted se va de paseo es bueno que usted sepa que con la misma visa de paseo usted puede irse a estudiar a Canadá siempre y cuando ese estudio no exceda de seis meses vamos a suponer usted solicitó visa canadiense le dieron cinco años de visa canadiense cuando entras al puerto de entrada en Canadá ellos te ponen una anotación de que única y exclusivamente tú puedes durar allá seis meses ok mi hermana Millie se encuentra en Canadá viviendo en Canadá yo voy a visitar a Millie y resulta que me quedo un mes con Millie pero se me ocurre conchale pero yo quiero coger un curso de migración canadiense porque salió una ley nueva y yo quiero aprendérmela y resulta que ese curso dura cinco meses ya yo tengo un mes ¿verdad? entonces como ese curso dura cinco meses yo puedo sin ningún inconveniente tomar ese curso y luego de que se me acabe el curso regreso a mi país y no voy a tener ningún problema no es como Estados Unidos ustedes ven la diferencia y porque es tan importante consultar con abogados expertos en el área porque si yo hago eso con mi visa de paseo estadounidense estoy frita frita ¿por qué? porque Estados Unidos tiene su visa de estudios específicamente para estudiar pero Canadá tiene la facilidad de que con la visa de paseo puedes estudiar ¿por qué la diferencia? primero cultural Canadá tiene un nivel educacional sumamente elevado y son bienvenidos todos los jóvenes que quieran estudiar bienvenidos jóvenes no jóvenes de tercera edad tú al que quiere estudiar lo más fácil le hice para Canadá lo más fácil e incluso después que terminas el estudio si tienes una oferta de trabajo pues ahí mismo te hacen tu contrato de trabajo y queda todo aprobado y te emiten tu residencia ¿me doy a entender? la diferencia entonces por eso es tan importante orientarse dejarse asistir legalmente por expertos en el área bien ya saben ¿qué tenemos? llamada vámonos con la llamadita hola buenas buenas noches ¿cómo estás? bien bien ¿nombre y de dónde llamas? ¿nombre y de dónde llamas? Belkis Concepción Martínez de Santo Domingo Santo Domingo ¿cómo te ayudo? doctor licenciada si yo tengo una solicitud de petición para residencia y la persona fallece ¿cuál es? ¿qué se puede hacer? ¿y quién quién te está pidiendo? ¿quién te pide? la mamá es la mamá que pide a su hija y a su esposo y a sus hijos la mamá ciudadana ¿es tu caso? ¿tu suegra? ajá ¿falleció? ajá ándale mira ¿y el papá dónde está? ¿el papá de tu ¿tiene algún hermano o algún padre? sí hermano sí tenemos hermano ciudadano muy bien pues entonces ¿qué se hace ahí? se hace una sustitución de peticionario es decir se sustituye a tu suegra que falleció por ese hermano de él directo entonces ese hermano toma el caso y sigue su curso normal esto es gracias a una ley que fue emitida hace unos años atrás para poder humanitariamente ayudar a esa familia y que esa familia no se quede sin emigrar a Estados Unidos porque falleció el peticionario ¿me entiendes? ok es un proceso ojo con esto no comienzas de nuevo ni nada no 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 te cuentan los años que tienes esperando ok ok te va a durar un poco más gracias pero se puede esto es algo muy delicado que no todo el mundo lo puede hacer ¿oíste? no no yo sé que de usted para allá de mí para allá está buena esa de usted para allá bueno pues ya sabes cuando quieras pasarte por la oficina para ayudarte con este procedimiento gracias a la orden vámonos con el Instagram se puede hacer el cambio de estatus en Estados Unidos para una persona que haya entrado legalmente se haya quedado más tiempo del permitido y se case con un ciudadano americano esta es una consulta de Rosa de los Santos Rosa la respuesta es sí siempre y cuando se vaya a casar con un ciudadano norteamericano esté legalmente en los Estados Unidos o mejor dicho haya entrado legalmente y todavía tenga su visa renovada su visa perdón renovada no su visa sin vencerse no el tiempo de estadía sino la visa puede hacer el ajuste de estatus y puede en 6 u 8 meses si todo sale bien si hacen todo bien si llenan correctamente los formularios más o menos 8 meses puede obtener su residencia bien ya sabes vámonos con el siguiente vámonos con Facebook llamada llamada ok hola buenas buenas tardes que tal de donde llamas de Santiago Santiago estamos pegados en Santiago wow cuanta gente de Santiago cuál es tu nombre Ibelice Martín Ibelice cómo te puedo ayudar Ibelice yo quería hacerte una pregunta porque es que yo yo entiendo que yo califico para una visa americana pero yo quiero ir un ejemplo yo luego yo no he jugado visa pero quisiera buscarla ahora tengo mis papeles preparados pero yo también le saqué los pasaportes a los niños yo no sé si es conveniente yo buscar una visa yo sola y luego los niños y también que yo quisiera yo tengo mi esposo pero estamos somos unión libre yo no estoy casada con él ok entonces mi esposo es deportado de los Estados Unidos ajá y por qué por drogas ok mira te voy a explicar claramente y muy de manera muy sencilla y concisa ve tú primero a buscar la visa no meta a este hombre en eso porque él está deportado y tú sabes que eso es seguro de por vida dependiendo del delito mi esposo no quiere buscar visa yo lo que no no puede tampoco y puede tener ese problema y que él ha tenido problemas ilegales que me vaya y me afecte a mí entonces yo no sé si me olvide con él olvídate de él olvídate de él que él no vaya a buscar la visa vete tú sola te vas tú sola a buscar la visa vamos a ver si tú calificas los niños no van vas tú nada más luego de que te emitan el visado vas a Estados Unidos pruebas buena fe regresas y luego le solicitas a los niños ok no importa que yo vaya en una unión libre con mi esposo aunque a él no le interesa para nada no no sencillamente porque yo tengo mis hijos con él y no quiero que quizá en inmigración un día le hagan una pregunta cuando yo lo lleve a ellos y ellos digan no quiero decir que yo no vivo con mi esposo no es que tú no puedes hablar mentira ok tú tienes que decir lo que hay tú no puedes hablarle mentira al consulado pues ellos se van a dar cuenta de todos modos pásate por mi oficina para darte una mejor asesoría ok porque el caso es un poquito delicado bien bueno vamos a ver vámonos entonces con ahora sí con el Facebook ok adelante mi hijo es residente en Estados Unidos es menor de edad y tiene un año en República Dominicana fue operado por problemas de salud deseo saber cuáles son los pasos para que mi hijo pueda viajar de nuevo esta es una consulta de Ingrid Reynoso Ingrid verdad me dices que tu hijo es residente en Canadá es menor de edad tiene un año en la República Dominicana y por problemas de salud fue operado cuáles son los pasos que puedo dar para que tu hijo pueda irse a Canadá nuevamente mira tú sabes que son seis meses lo permitido que esté fuera como ya se pasó el año pero fue por motivos de salud es lo mismo que para Estados Unidos que para España y también para Canadá en tu caso como tu hijo es residente canadiense él se puede ir se lleva una certificación del doctor que explique la situación por la cual él no pudo ir antes de los seis meses detallada con el número de teléfono del doctor con el nombre del doctor por si quieren llamar al doctor y confirmar esa información pero no creo que pueda tener problemas mayores bien vámonos con el siguiente mi hija tuvo un hijo en Estados Unidos con visa de turista que cree usted que pueda pasar con ella esta es una consulta de Vladimir Grullón Vladimir que es lo que pasa con estos casos lo que le molesta a los Estados Unidos es que tú le hagas la carga pública al gobierno es decir cuando tú tienes una visa de paseo y te vas a dar a luz allá y no pagas tu parto eso es lo que le molesta al gobierno porque dice oye me vienen extranjeros aquí a cargarnos a nosotros entonces ¿qué es lo que yo recomiendo para estas personas siempre? saque su seguro internacional si usted cree que usted allá va a tener un mejor parto o viene con algún inconveniente o ha tenido algunos problemas entonces saque su seguro internacional y váyase a dar a luz que no nada más Estados Unidos señores también está Canadá en Canadá el niño también te sale canadiense la nacionalidad canadiense está en el segundo lugar mejor ranqueada del mundo oigan bien la nacionalidad canadiense también pueden irse a dar a luz allá siempre y cuando paguen su parto lo malo es lo que vale el parto ¿verdad? que son unos cuartos largos así que prepárense el bolsillo hola hola ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo te va? bien, gracias ¿de dónde llamas? de aquí de Villamella Villamella ¿cómo te puedo ayudar? cuéntame Villamella ¿cuál es tu nombre? ¿tu nombre? licenciada yo tengo una pregunta ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Dominga cuéntame Dominga yo tengo una pregunta yo soy pedida por una hermana a los Estados Unidos entonces yo quisiera saber si yo puedo solicitar visa de paseo ahora actualmente bueno ¿hace ¿hace qué tiempo te pidió tu hermana? hace aproximadamente dos años mira tú puedes solicitar la visa no es que no puedas pero debes estar muy bien económicamente porque hay cónsules que inmediatamente verifican que tú tienes una petición dicen ah no tú dejaste clara tu intención de residir en los Estados Unidos yo no te voy a dar esa visa pero hay otros que si evalúan tu situación económica aquí la situación social etcétera etcétera y ven que tú calificas bien pues no hay ningún inconveniente ellos van a proceder a emitirte el visado ¿ok? o sea que la respuesta está de sí pero calificando no dije que tu hermana que te va a mandar una carta de invitación que ella te cubre todo no, 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 no calificando tú bajo tus propios medios ok, gracias perfecto a tu orden vámonos con el siguiente Instagram mi madre es española pero aún no me ha hecho los papeles ¿cómo puedo viajar a España por mi cuenta? esta es una consulta de Henry Muñoz Henry, qué bueno que escribes fíjate la regrupación familiar por régimen comunitario para los hijos mayores de 21 años establece lo siguiente siempre y cuando tu madre demuestre que tú dependes económicamente de ella pues las cosas van a ser muy diferentes siempre y cuando se demuestre que tú dependes económicamente que ella te mantiene y que tú inviertes ese dinero en algo productivo pues ahí sí ok que tú inviertes eso en algo productivo pues ahí sí te pueden emitir ese visado todo va a depender también de la edad que tengas mayor de 21 pero es muy amplio hay personas con 45 con 50 años que quieren reagruparlos pero por lo general el consulado no lo admite o sea que es bueno que te orientes que pases por mi oficina para yo poder evaluar tu caso de manera particular bien ya sabes en 2010 fui a los tribunales y me pusieron impedimento de salida ¿cree usted que eso tiene vigencia aún? ¿o puedo ir a buscar la visa? esta es una consulta de Robinson te respondo el papi chulo como dice aquí Robinson tuvo problemas en los tribunales de la República Dominicana le impusieron un impedimento de salida en el 2010 y ahora quiere buscar visa Robinson lo primero que lo tiene que averiguar es si ese impedimento de salida fue levantado eso es lo primerito porque si eso está ahí no vale la pena ni siquiera que vayas a buscar la visa ¿ok? lo segundo es que califiques y que pongas en el formulario la verdad de que sí que tú tuviste ese problema en el 2010 hace más de seis años tiene que explicar y tienes que llevar esa sentencia del impedimento y también el levantamiento de ese impedimento de salida para que te evites problemas eso es claro está si tú calificas porque no es lo mismo señores que usted ponga que sí a que usted ponga que no ¿por qué? porque te puede encontrar un consultor que dice tú sabes que yo te iba a dar la visa pero por mentiroso no te voy a dar nada por querer jugar con mi inteligencia porque yo lo tengo todo aquí en un sistema todo lo tengo entonces evítese eso evítese los problemas y diga siempre la verdad ellos lo saben como quieran va a salir mejor premiado si eres sincero y eres honesto a que si quieres engañarlos bueno como todo lo que empieza tiene que terminar señores muchas gracias por el favor de su sintonía gracias por estar ahí pegaditos al televisor deben un amplio para la despedida caramba para que la gente vea todo el set que bello este set vieron que belleza este set me lo han remodelado esta gente de este canal y está bellísimo yo les agradezco a todos su sintonía saludos a mi gente de Estados Unidos de Europa de Canadá de las Islas del Caribe que nos ven hasta en Alaska imagínense ustedes nosotros nos vemos por nuestra página web judithfelizrd.com y también en YouTube pues están todos los programas y los videos así que si se perdió el programa puede verlo a partir de este mismo momento el compromiso es el próximo domingo a las 7 de la noche por este canal Teleradio América será hasta la próxima adiós mediante chao Gracias por ver el video.